Les gustaría contar con un productor que los ayude a enfocar la canción con otra vista también. Entonces la idea es poder, si todo va bien, pronto, que ellos acaben la canción entera para que tú la puedas cantar y después mezclarlo. Ese es el objetivo, que es lo que querías, ¿no? Es lo que yo quería. Así que en eso estamos. La verdad que, claro, cuando escuchamos la canción y todo, la canción ya la tenés muy avanzada, entonces realmente no tiene ningún sentido. Sí, está muy guay, está muy guay. Por eso hay que emprolijar algunas cosas, limpiar, editar, hay que dejarla guay, ver si tiene sentido grabar algún teclado, algún sinte. Pero eso quiero que lo haga la banda directamente, que tomen ellos el control. ¿Están contentos? Ellos están súper contentos, o sea, que están felices. Venimos hablando cada día y ahora estamos, justo nos tiene que llegar. En cualquier momento las pistas, el estudio ya lo tenemos, lo que tenemos que acabar de ver es qué productor les gusta a la banda también, como para tener una jornada o dos, para acabar la mezcla inicial, para que tú puedas grabar. ¿Vale? ¡Ay! Y también me contaron que tenías la portada, tenías la portada bastante avanzada. ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. También han estado haciendo eso. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Volvé. Que obviamente la portada será la que decía la banda. Entonces, cuando tenga lo que tienen hecho, te lo traeré. Me lo enseñas. Claro. Entonces la idea es que lo veas, que si se quiere cambiar algo o lo que sea, lo haré un poco intermediario de momento entre tú y la banda. Ibai, muy bien, Ibai. Así que, pero bueno, yo creo que está todo bastante encaminado como para, si podemos hacerlo pronto, tenerlo. Ay, diles que les quiero mucho y que muchas gracias. Se lo diré, se lo diré. ¿Quieres escuchar algo? Sí. ¿Sí? A ver, me han pasado, por un lado, la maqueta, que me imagino que ya la habíais escuchado, la que grabaron un poco más rollo garajero. Sí, la que grabamos en casa. Sí. Y luego lo que me han pasado también es lo que habían empezado a mezclar, pero que no le hagas mucho caso porque hay muchas cosas que arreglar. La voz es la misma en las dos opciones. Sí. Vamos a buscar. Que era una caca, qué vergüenza lo que antes era tal porque la pagó en maquetilla. No pasa nada, hay cosas mucho peores. A ver, la maqueta, esta es, ponte los cascos. La maqueta me la super sé, ¿eh? Sí, no, te pondré la otra. Vale. No sé cómo estará desde cuando lo dejé yo. No sé cómo estará desde cuando lo dejé yo. No sé cómo estará desde cuando lo dejé yo. No sé cómo estará desde cuando lo dejé yo. No sé cómo estará desde cuando lo dejé yo. No sé cómo estará desde cuando lo dejé yo. Y no es ahí. Y no sé cómo estará desde cuando lo dejé yo. No sé cómo estaría yo. Laz Arregl 못 a lastickura. Y también voy a dejar de盛che de todo esto Vielenjangjoro. No, no sé cuarles bien sobre todo el Warehouse. No sé qué quitarías por eso, S doorway. Chungenta, ninguna forma más moda deiram 복lastningar. La Maqueta me espera que te pendoneses queặen sus en la protección de ellas. Gracias. 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 Esperanza. Son los mejores. Sí, claro, está sin mezclar. Está sin mezclar. Los niveles no son los que tienen que ser. La guitarra la he escuchado yo, fuertísima desde aquí. Pero, bueno, la idea es empezar desde esta base. Trabajarla, acabar de editarla bien, mezclarla bien, ver si tiene sentido sumar alguna cosa más o no. Eso que lo trabaje la banda directamente con el productor. Yo es que ellos ya van a saber todo el rato lo que yo quiero. Vale. Todo el rato. Perfecto. Entonces, si todo va bien, la semana que viene o así, ya podremos tener la base para que la puedas grabar. ¿Ya? ¿Tan deprisa? No, si todo va bien. O sea, tienen que venir, tienen que acabarlo en el estudio cuando esté. Pero bueno, te digo, esta semana no, la que viene. Qué fuerte. Vale. Sí. Y lo de las portadas, lo mismo. Me dijeron que ya habían avanzado bastante con las portadas y tal. Entonces, a ver si yo puedo la semana que viene traerte de las portadas y la base. Ay, quiero los mejores. ¿De la canción hay algo que quieras comentarles a ellos? El funky. Sí. O le metemos algo o se me hace un poco largo. Largo. Es lo que te iba a decir. Yo no sé si me parece estar guay mantenerlo, pero quizás podemos reducirlo. Sí. O eso. O le meten algo o se reduce. Luego también sí que me gustaría que la persona que también que nos ayude, que me ayude un poco con el tema coros. Vale. Porque sí que es verdad que con esta andaba un poco perdida. Así que estuvimos haciendo chapada y yo el bajista que suele tener algunas ideas. Sí. Ahí además contaremos con Mamen. ¿Vale? Bueno, eso ya es la hostia. No, eso es así. Todos los singles que estamos haciendo, Mamen es la coach vocal y está en la grabación. Entonces contaremos con ella para las voces. Ahí el productor trabajará con Mamen directamente y ya se grabarán los coros que hagan falta, pero eso lo trabajarás con Mamen. La idea es que lo puedas trabajar aquí antes del día de grabar, con ella en algún momento, y después ya directamente cuando lo grabes estará ella también. Vale. ¿Sí? Sí, súper contenta. Bueno. Pero súper. Todo es bien, todo es bien. Todo es bien. O sea, es perfecto. De verdad. Muchas gracias. Bueno.